¡Hola! Soy Ubijuan y en este microtutorial vamos a hacer un objeto de ejemplo que va a ser un portacanicas. Un objeto en el que podamos situar nuestras canicas y lo vamos a hacer paramétrico. Fijaros en la geometría de este objeto que lo podemos hacer mediante un cubo, que es la base, a la que le vamos a restar este array de esferas. A mí siempre me gusta reutilizar el código, todo el código que podamos, así que para diseñar este objeto vamos a partir del código que ya teníamos hecho del ejemplo anterior. Lo primero que voy a hacer, voy a eliminar los objetos rojo y azul que ya teníamos de antes para que se nos quede solo la retícula y esa retícula va a ser nuestro array de canicas. Lo primero, como es un objeto paramétrico, vamos a definir el objeto, el parámetro más importante que es el diámetro de la canica. Es una cosa que podemos medir. Podríamos trabajar con el radio, pero el radio no lo podemos medir tan fácilmente. Sin embargo, el diámetro con un calibre o con una regla lo medimos. Pues el diámetro de las canicas típicas es de unos 16, entre 15 y 16 milímetros. En el programa anterior utilizábamos el radio, así que el radio lo quitamos y aquí la esfera, ponemos que el diámetro de la canica partido por 2. Ahora, la distancia entre canicas la vamos a poner en función del diámetro de la canica. Vamos a decir que la distancia entre canicas, si hacemos que sea igual al diámetro de la canica, se quedan muy empaquetadas, unas tocándose, tocando una a la otra. Queremos que haya un poquito de distancia entre ellas. Esto ya depende, por ejemplo, 2 milímetros, de manera que se separen un poco. Y ahora queremos hacer un objeto que pueda con 3 canicas, por ejemplo. Claro, fijaos, si ponemos en igual a 3 nos salen 4, porque el código lo teníamos hecho para una cuadrícula. Aquí hay 3 cuadros, pero ahora lo que queremos es que haya 3 esferas. Pues vamos a cambiar la semántica de esto. Simplemente le decimos que el tamaño de la cuadrícula ahora es n-1 y el número de canicas es 1- y lo ponemos aquí. De esta forma, con n especificamos la cantidad de canicas, que queremos que sea en este caso de 3x3 canicas. Ahora lo que nos queda es hacer la base. Pues vamos a definir el tamaño que queremos para nuestra caja, que por ejemplo vamos a hacer n por d. Este es el número de canicas por la distancia que hay entre canicas. Y la altura vamos a hacer que sea igual al diámetro de la canica partido por 2, es decir, a su radio. Lo que pasa es que vamos a darle un poquito más, ahora lo veremos, para que tenga algo de fondo. Vamos a hacerlo así. Ahora dibujamos nuestra base, que es un cubo que tiene de dimensiones box size y box h. Centrado, center igual true. Lo dibujamos y aquí lo tenemos. Ahora lo que tenemos que hacer es mover o bien las esferas o bien el cubo para que se quedan alineadas. Yo lo que voy a hacer es que voy a mover el cubo hasta que se quede aquí en el origen. Para ello simplemente hacemos una traslación, translate, de nuestro cubo en el eje de las zetas una distancia igual a la altura que tiene partido por 2. Perdón, he hecho un translate, aquí lo tenemos. Oye, perdón, lo queremos mover hacia abajo. Aquí estaría. Resulta muy útil cuando se hacen este tipo de objetos utilizar la visión de rayos X, que eso lo podemos hacer con el símbolo porcentaje y podemos ver qué es lo que está ocurriendo aquí dentro. Y así vemos que entre la esfera y el cubo aquí queda una distancia, que es precisamente este 1 que hemos definido aquí. Si no le ponemos este 1, pues las esferas se nos quedan a ras, con lo cual el cubo este no tiene base. Así que vamos a darle al menos una base de 1 milímetro. Se puede poner de más, pero con 1 milímetro pues está bien. Ahora quitamos la visión de rayos X y ya para terminar solo nos queda por hacer la diferencia. Aplicamos el operador de diferencia, de manera que al cubo le vamos a restar las canicas para que se hagan los huecos. Y ahí tenemos nuestra pieza. Después ya, si la imprimimos en la impresora 3D, lo que nos queda es esto. Y lo interesante es que como es una pieza paramétrica, pues ahora si lo que queremos hacer es un portacanicas de 4 canicas, pues simplemente le decimos, oye, quiero 4 canicas y se nos genera automáticamente la pieza para 4 canicas. Esto es todo desde ObiJuan Academy. Importante, se me ha olvidado comentar, que no se os olvide comentar el código. Y una vez más, yo os lo voy a dejar comentado en la web. Ahora sí, esto es todo desde ObiJuan Academy. Que el OpenScast os acompañe.